Según un informe elaborado por el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, la mayor sinestralidad en vehículo de dos ruedas se da en las motos más grandes, a partir de 750 centímetros cúbicos. Si te has comprado una motocicleta de alta cilindrada o un ciclomotor y necesitas asesoría sobre cómo cuidar tu vehículo, puedes consultar el DVD Conducción Segura de Motocicletas que permite conocer de la mano de Jorge Martínez Aspar y Álvaro Bautista las peculiaridades de estos vehículos, además de los elementos imprescindibles para una conducción segura. El uso del casco, el mantenimiento de los neumáticos y la revisión de la suspensión, así como de las luces y los frenos, son algunos de los elementos que se destacan. Estructurado en cuatro capítulos, antes de subir a la moto, factor humano, vamos en moto y en marcha, el DVD incluye elementos gráficos y de tres dimensiones superpuestos sobre imágenes reales. El Instituto también imparte un curso de conducción segura de motos con pruebas de habilidad en un circuito cerrado y un videotest.